Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Biden pide 453 millones de dólares para Colombia. La administración del presidente de Estados Unidos, John Biden, pidió este viernes al Congreso 453 millones para invertir en Colombia durante el año 2022. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Si bien la cifra es muy similar a la que aprobó el Congreso el año pasado para gastar en el país 461 millones, es superior y por bastante a las propuestas de gasto que presentó la administración de Donald Trump durante sus años en la Casa Blanca. Para ponerlo en contexto, para 2018, 2019 y 2020 pidió para el país en promedio 330 millones, unos 120 millones menos de lo que ahora solicita Biden. Para el 2021, ya en el año de campaña, la administración republicana levó ese pedido a 412 millones, aún así 42 millones menos de lo que ahora pide el líder demócrata. Una noticia de alguna forma confirma el respaldo de Biden al país en momentos en que se especulaba si el nuevo presidente demócrata estaba dando la espalda al país y un enfriamiento de las relaciones con el gobierno de Iván Duque. Como se recuerda, el año pasado, en plena campaña electoral, Trump le dijo que Biden abandonaría a Colombia en caso de llegar al poder. Esta solicitud del gobierno Biden evidencia una vez más que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han manejado de forma seria y responsable. El manejo bipartidista de esta relación ha garantizado este apoyo de Estados Unidos hacia Colombia, su aliado estratégico más importante en la región. Los amigos siempre se apoyan, más aún en los momentos difíciles, dijo el embajador Francisco Santos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Contra las políticas del gobierno de Iván Duque. Una inconformidad que está creciendo en relación a la violencia policial, la represión. Algunas ONGs dan cuenta de por lo menos 50 personas muertas en el marco de las protestas. Varios desaparecidos también y allí es donde pues las cifras del gobierno y las organizaciones no gubernamentales pues no cuadran. No hay una cifra precisa en relación a ese tema y pues los organismos de control aseguran que están investigando pero parece estar esto entre duda. La fiscalía asegura que hay alrededor de 129 desaparecidos. Indepaz, una organización de derechos humanos, asegura que hay alrededor de 340 desaparecidos. Esto en este marco de las protestas donde se exige pues que haya claridad por parte del gobierno frente a un preacuerdo que ya se había logrado con el comité del paro que incluye la desmilitarización de las ciudades, que incluye el desmonte del escuadro móvil antidisturbios al cual se le responsabiliza de varias violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, asesinatos que están siendo investigados y pero también que no haya presencia policiales en las protestas, policiales armados en las protestas porque se ha visto en diferentes vídeos en las redes sociales pues que desenfundan su arma, inclusive aparecen no identificados, disparando contra los manifestantes. Pues el día de ayer se esperaba en la décima reunión que se acordó que hubiera una firma de respaldo frente a este preacuerdo. No fue así. El gobierno antepone que debe haber desbloqueo de las vías porque está afectando la economía del país, porque está afectando a diversos sectores en Colombia y por eso asegura que hasta que no se llegue a un acuerdo con el comité del paro y el comité del paro y sus integrantes sienten posición frente al no bloqueo de las vías pues va a ser muy complejo que haya una firma de respaldo a este preacuerdo que se ha estipulado en reuniones anteriores. Así que no hubo un final correspondiente a lo que se esperaba en este preacuerdo. Aseguran los integrantes del comité del paro que el gobierno sigue dilatando esta situación y que lo que quiere es desgastar, desgastar a los integrantes del comité del paro, desgastar en las manifestaciones que se vienen dando en las calles y no escuchar, no hacer oídos sordos frente a las reclamaciones de miles de colombianos que exigen en las calles y carreteras del país un cambio en la política económica, política social y en términos políticos. También mientras tanto pues vemos que sigue la brutalidad policial, la violencia, una moción de censura al ministro de defensa que no prosperó, que se hundió en el senado y por consiguiente pues sigue Diego Molano como ministro de defensa bastante cuestionado, bastante cuestionada la cúpula policial. Entre tanto pues hoy se esperan manifestaciones culturales, artísticas en lo que han denominado la gran toma cultural del país. Esto en el barco de al cumplirse un mes de las protestas, movilizaciones y paro en Colombia contra el gobierno de Iván Duque. Gracias Hernán. Importante lo que acabas de mencionar, un importante resumen de lo que ocurre hasta ahora en este mes ya de las protestas sociales, ciudadanas y civiles en Colombia. Para ampliar el análisis y el enfoque vamos hasta Bogotá, Colombia. Vamos a conversar con Marco Romero. Él es representante de la consultoría para los derechos humanos CODES, a quien le damos la más cordial bienvenida. Marco, qué gusto tenerlo por acá de nuevo. Una pregunta de Fondes. Acaba de mencionar Hernán y por eso me deja la preocupación de que la estrategia del gobierno sería la del desgaste, es decir, que los colombianos se cansen, se agoten y que en esa perspectiva, por supuesto, el paro, la protesta y las razones de fondo se diluyan con el tiempo. ¿Hasta dónde esta estrategia efectivamente se puede considerar la que está planteada y la que efectivamente se tiene que analizar en este contexto? Bien, muy buen día para la audiencia de Tele Sur. Les agradezco la invitación al programa. Estamos en el momento en el que hay que celebrar, se ha establecido una mesa de diálogo y pues es una mesa de diálogo difícil porque está precedida de un de una desconfianza muy grande entre las partes y de siempre en estas mesas hay pues movilizaciones antes de hacer un diálogo y el comité dice que hay que avanzar en los puntos que están reivindicando como eje principal y por eso el comité de paro ha convocado para hoy una movilización nacional más en medio del proceso de este mes. Pero hay que saludar que hay una mesa y que estamos esperando que se pongan de acuerdo y ya hay un preacuerdo que las mesas técnicas delegadas por las partes han construido y pues está a la espera de que el gobierno apruebe esta este preacuerdo que es un preacuerdo de garantías y de reglas y de agenda. El antecedente de dos mil diecinueve cuando se hizo una movilización también muy grande en Colombia y el gobierno creó lo que llamó la gran conversación un escenario de diálogo con la sociedad. Es un antecedente un poco negativo porque hubo voluntad de diálogo en esa oportunidad pero tan pronto se anunció la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno votó el ejercicio literalmente a la basura y entonces pues eso generó una profunda desconfianza a la hora de entrar en una nueva negociación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.